Si, sabes que la debo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirara y ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres alemán y yo no sé el metal, me voy a citar y no voy llamando el plan Solo con pesadas es que...